Hola, amiguito. Estás próximo a escuchar una hermosa historia del amor y el perdón de Dios, titulada Buen Pastor. Esta es la primera de una serie de grabaciones que el Club Peregrinitos tiene para ti, en las cuales encontrarás consejos de vida que te ofrece la Palabra de Dios. Y ahora, prepárate para que escuches con mucha atención nuestra obra musical, titulada Buen Pastor. Una hermosa mañana de primavera, en un hermoso valle de delicados pastos. No quieren ni hablar, contentos y felices. Estas cantaban, jugaban y se divertían mientras eran observadas y protegidas por su pastor, quien no las perdía de vista ni un solo segundo. Las alimentaba, les daba de tomar agua fresca y las trataba con mucho amor, siempre aconsejándolas sabiamente. Les enseñaba la manera de vivir esta vida en paz, amor y armonía con los demás seres de esta tierra. También les advertía de los peligros de este mundo, de las acechanzas del enemigo y de su insistencia en hacer tropezar y caer a todo el que se encuentra a su paso. Pero también les hacía saber que no debían tener temor mientras estuvieran bajo su protección. Porque el amor que él sentía por ellas era tan y tan grande, que aún en la más oscura de las horas, él les había prometido estar con ellas. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los del limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Han comprendido esto? ¡Sí! Pues ahora pueden ir a descansar. Y así las ovejitas disfrutaban la fresca mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.